Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, patrocina este espacio. Bueno, pues ya llevamos una trayectoria ya de feria, que estamos ya casi en la mitad. Bueno, pues en este día de feria queremos también felicitar a todas las hermandades, a todas las barras y también, por supuesto, a todos los que ponen por la noche y las actuaciones musicales y al ayuntamiento que ha hecho posible este pedazo de feria y además acompaña el tiempo, que eso está genial. Hace, la verdad, hoy una brisita que está muy bien y durante el día suele haber mucho calor, ¿verdad? Que eso es bueno para comer, para beber, divertirse. Y además tiene una feria con mucha alegría y la vemos genial. Bueno, con este día os vamos a mostrar todo lo que podamos ver con alegría, todo el ambiente, entrevista, todo este reportaje desde aquí, desde el carrusel de la Alameda que estamos aquí presentando hoy, donde están todas las casetas de las hermandades. Bueno, pues un saludo, feliz feria de San Bernabé y a disfrutar de todo. Los pequeños, pues ya sabéis que tenéis también atracciones y que tenéis por la noche también la feira de noche y si no, por el carrusel de toda la vida. Bueno, feliz feria de San Bernabé. Vamos a preguntar, ¿el carrusel de qué edad, hasta qué edad se puede uno subir? Porque yo ya tengo mis añitos y yo estoy aquí muy justito. No, el carrusel, buenas, buenos días. Pues el carrusel la verdad que para niños, para adultos, está para disfrutar de la feria, la verdad. Todo, ¿no? Sí. Y bueno, ha pasado mucha gente ya, ¿no? Debe que empezó la feria, ¿no? Sí. Y lo que te queda. Y lo que queda todavía, todavía. Es que esto es de toda la vida, yo recuerdo carrusel toda la vida, esto es una tradición, ¿no? Es una tradición, sí, un carrusel, si no hay un carrusel en una feria, no es feria. Claro, y la verdad es que no hay el caballito típico o la carrocita, o sea, cada uno elige. Elige el que quiere, el caballo, el caballo es el clásico. Es una excelencia, ¿no? De carrusel. Pues muchas gracias, feliz feria. Igualmente, gracias. Otro factor importante que no puede faltar en la feria son las almendritas. ¿Te gustan las almendritas? A mí sí. Tienen buenas propiedades y eso es para los huesos. Hombre, buenísimo, buenísimo. Para los huesos. Pues nada, vamos a ver este hombre. Si ya está preparado, ¿con cuántos kilos de almendras vas a repartir este año por la feria? Vamos a ver si repartimos unos cuantos kilos. Claro, y además llevar lotería. Para el sábado que viene, ¿eh? Claro, o sea, con alegría, lotería, aquí, 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 aquí. Bueno, buena conjugación, ¿no? Hombre, habrá que intentar buscarse la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ver la feria? ¿Es a mi mitito o no? Está más cortita que el año pasado. Es que no lo ve usted este año con la caña, que es que usted también toca muy bien la caña, que lo vemos todos los años y este año falta algo, falta algo. Digo, ¿qué? Es que ahora me da cuenta, la caña le falta. Sí, la caña la sacamos más tarde, más tarde la sacamos la caña. ¿Más tarde ya va y va, no? Muy temprano. Muy pronto para ponerse con la caña todos los días. Bueno, pues nada, así luego tenemos que la tocan muy bien, que eso es un arte también, sabe tocar las cañas. ¿De cuándo aprendiste a tocar la caña? Yo cuando tenía tres hijos que había que darle de comer, había que apretar. Ay, genial, ¿se estudia más o necesita un abogado, no? Sí, en la calle se estudia mucho. Pues nada, feliz feria, qué suerte. Gracias. Bueno, no solamente en la calle principal está la feria, sino también las calles colindantes. Y aquí estamos en el Bajafetería 725, que bueno, contadme cómo estáis viviendo la fin de año. Pues muy bien, mucho ambiente y yo no lo había vivido nunca, yo vengo de Cataluña y encantado de estar aquí, sí, encantado de estar aquí en Andalucía y en Marbella, súper bonito, estoy encantado y el ambiente, vamos. Muy gracioso la gente, muy simpática, muy agradable. Y solo llevo dos meses, ¿eh? Yo, dos mesitos llevo. ¿Sabe por qué son simpáticos? Porque la gente simpática, no, ellos son simpáticos y ahorrados y valen mucho. Y la comida vale madre. ¿Habéis hecho un especial de gastronomía para esta feria? Sí, dile lo que tienes. ¿Cómo? ¿Habéis hecho algo especial para esta feria? Claro, el arroz, la ensaladilla de gamba, la rusa, la jarbóndiga, la carne con tomate, los pimientos fritos, bueno, las tortillas, patatas, todo lo que nos puede faltar en una feria. Sí, sí. Me ha dejado mucho de bola. El armonado, encantada de estar aquí, le estoy echando una mano a ella y la mar de bien, todo perfecto. Sí, pues feliz feria a todos, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, ya sabéis que hay muchas opciones para vivir la feria. Y tenemos aquí un inglés, que hay muchas nacionalidades aquí, ¿eh? Pues vamos a hablar con el inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh, bien, gracias. ¿Hay la feria de esta Mirabel? Es increíble. ¿Sí? 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 ¿Tú likes drinking, dancer? Yo soy inglés, vivo aquí durante 20 años y me encanta estar aquí. Sí. Pues gracias. Feliz feria. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un bar que acaba de abrir y el ambiente fenomenal, la comida muy bien, el precio fenomenal. Os quiero mucho, estamos en la feria. En octubre vamos a ir a Oktoberfest en Alemania, ¿no? Nadia. Yo me voy el día 13. Venga, pues ahí nos vemos. Un besito a todos, feliz feria. Bueno, pues seguimos en la feria y estos son los ambientes que podemos ofrecer de feria, que cada uno con su grupo. Yo creo que la feria, Conchi, la hace la gente, los grupos, los amigos, ¿no? Claro que sí. Que es así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. El ambiente lo hacemos con mucho cariño, nos juntamos los amigos y es lo que hacemos el ambiente, siempre con cariño, con simpatía, con agrado. Claro, se pasa bien porque uno cuenta una cosa, otro, otro, un chiste, un baile, un cante. Bueno, y la verdad es que es un grupo maravilloso. Bueno, en esta comida hoy de Marbella Cocina, ¿cuántos vais a juntar hoy con chicos? Aproximadamente unos 50 porque muchos socios trabajan en hoteles y ahora en esta época pues los socios son jefes de cocina de hoteles y pasteleros y no tienen fiesta, tienen mucho trabajo. Es verdad, ya ha empezado la temporada. Vamos a hablar de tu vestido que me ha encantado, qué bonito, qué bonito, me dice. Muchas veces cuando las cosas se conserva bien y como la moda vuelve, pero es un vestido que no pasa de moda porque luego además, otro año coge, le ponen unos flecos, otro día le ponen no sé qué y cambia y es un tipo bonito. Es muy antiguo el vestido. Es cómodo, lo importante y cómoda. Tiene muchos años, tiene muchos años, se lo compré a Ana Mari de canela pura, que está siempre la divina pastora y tiene unos trajes muy bonitos y mira, tiene más años que yo. A ti te gusta mucho bailar, que lo vas a lucir mucho, que te veremos bailar ahora, en un ratito cuando cojamos fuerza. Claro, que ver qué mala eres, cómo me has cogido aquí, eh. Con tu mamá, habla con tu marido, que me diga lo que han preparado hoy para la comida, ¿te parece? Venga, muy bien, gracias, gracias por atenderme, me ha cogido, eh. Guapa. Ay, que te como, te como, ay, que te voy a comer. Asa. ¿Que hay hoy para comer? Hoy para comer no hay nada porque el cocinero está emborrasado y fallo. Hoy no tenemos nada. Vosotros no tendréis falta. Hoy un poquito, un poquito de gaspazo y un vasito de agua. Pues está muy bien. ¿Ah que sí? Sí, hombre, hay que mirar por la línea de las personas. Hoy es el ambiente de feria aquí en Marbella Cocina. Además que todos los años reunir los socios para hacer vuestra, vuestra unión. Exactamente, para celebrar el día de la feria, nos reunimos todos aquí. Igualmente para el día de nuestro patrón, eh, en el mes de agosto, pues también le haremos una fiesta que ya te avisaremos para que venga por aquí también. Qué grande soy aquí. Hombre, claro, claro. Muchas gracias. No te preocupes que no te quedas cinco meses. Comida hay. Pacho, por lo menos hay. No, hay hay norma. Feliferia esa vida ahí. Igualmente guapa. Bueno, que siempre los hombres con la cocina, pues vamos a ver aquí, una mujer que sea remangado, como decimos aquí, que sea remangado para meterse también en faena, ¿no? ¿Quién? ¿Estás tocado? ¿Estás tocado aquí? Sí. ¿Qué haces yo con faena? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues mira, dándole la vuelta a los filetitos que le estoy dando. Y yo a mí no me hagan entrevistas que yo no sé nada. Lo bonito que hay aquí, la unión que hay entre las parejas, ¿eh? La unión tan grande que hay, que os lleváis fenomenal, que sois una gran familia. Es lo principal, es lo principal. ¿Qué está aquí? Feliferia. Feliferia. Igualmente, gracias. Manolo Dieg está aquí preparando unas cosas muy ricas, que acabamos de ver y que tenéis unas manitas vosotros y un espíritu de alegría que lo transmitís, ¿no? Mira, cada año intentamos en la feria hacer una comida para socios. Muchos de ellos no pueden venir porque, claro, están trabajando. Pero alegría que no nos falte música en vivo, nuestros rebujitos en la terraza, nuestras cervezas y aquí hasta que el cuerpo aguante estaremos. Bueno, ¿cuáles son los platos que habéis elegido para estas fechas de feria? De entrada tenemos gazpacho andaluz, cayo a la andaluza, salpicón de marisco, jamón de bodega, queso manchego, boquerones en vinagre, bocaditos de merluza. Luego tenemos solomillo de ibérico a las 5 pimientas, verduras naturales y puré, recalco, verduras naturales. Ahora te vamos a hacer la foto. Y de postre flan al caramelo y tarta con tesa. Bueno, lo veo todo muy sanito, todo muy bueno, pensado. Todo elaborado para que luego sigamos bailando y nos sintamos pesados, todo muy rico. Hasta las 10 de la noche o las 12 podemos estar aquí. Madre mía, bueno, pues sí que nos queda feria, ¿eh? Venga, pues feliz feria y gracias. Venga. Gracias. Bueno, la solista que nos va a cantar hoy y va a amenizar esta feria es Grey con su hija, que viene muy guapa las dos, pero bueno. Muchas gracias, tú también. Madre mía. Muchísimas gracias. La ocasión la merece, ¿no? Estamos en feria, ¿no? Porque sí. ¿Y con qué nos vais a deleitar hoy? Pues con toda clase de rumbas, pasodobles, amenización, para divertirnos. El cachondeíto, como dice Izziar, el tren, claro que sí. A ella le gusta mucho bailar y saca a la gente a bailar, que la anima. Es la animadora, ¿eh? Claro. Con alegría, ¿no? Voy a la escapacidad siempre porque cuenten conmigo aquí. Muchísimas gracias. Por feliferia. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, señor Romero, que te vemos muy sanito, empezando aquí con agüita. Muy bien, muy bien. Hay que cuidarse, ¿no? Y con agüita porque el tráfico, me tiene unas ganas. Dice, te tengo que caer un día borracho, ¿no? Y agüita. ¿Cómo vive Marbella Cocina a la feria de San Bernabé? Pues la verdad es que yo no he ido a la feria de San Bernabé. Vamos a hacer las ferias aquí hoy. Pero yo a la feria este año no la he visto. A lo mejor voy el lunes o el martes. Pero hasta ahora mismo no la he visto. Estoy muy allá allí en el campo, en Casares. Bueno, la verdad es que vosotros tenéis aquí un grupo que sois como familia todos. Marbella Cocina está muy unida. Y tenemos que decir que os lo pasáis muy bien. Es que hoy la fiesta de Marbella Cocina. Estamos aquí reunidos para disfrutar de los amigos, de la gastronomía y de lo que haga falta. Ah, y mañana vamos a ronda. ¿Ahora vamos a ronda? Sí, mañana. Oye, en ronda tenemos mañana... ¿Ahora? La feria, esperemos que siga bien. Hasta ahora mismo no ha pasado nada, pues no se oye que haya ocurrido nada. Va muy bien. Pues para adelante. Con la feria, ¿no? Tenemos ayuntamiento nuevo. Dentro de unos días. Me ha gustado porque ayer oí en la radio que Ángel Muñoz quería llegar a un consenso con todos los partidos políticos y Estados Unidos. Y eso es lo más bonito que hay, que se unan todos los partidos políticos por una Marbella buena, sana y triunfa. Y por el bien de Marbella hay que unirse a todos. Y la verdad es que me gusta eso. Yo creo que sí. Porque venga una buena persona también y podía llegar a eso. Y yo siento a Pereña, o sea, pero está ahí tonteando. Pero está todo junto. Y lo más bonito que haya que hay de gobernar juntos todo. Y saca Marbella para adelante, que Marbella es lo que me interesa. Lo único que hace la fuerza. Pepe. Feliz Feria de San Benavés. A todos y todos los que están en la feria, que lo pasen muy bien. Y yo a ver si puedo ir mañana a la feria. Mañana pasa mañana. Mañana voy a ronda. Gracias, Pepe. Un beso para todos. Bueno, tenemos que hablar y saludar a estos grandes amigos que han luchado mucho toda su vida trabajando duro. Y que son un referente. Hoy aquí disfrutando la feria de San Benavés de Marbella. Que sois todos una gran familia, ¿no? Y sabe que... Claro, nosotros somos nueve hermanos. Qué bonito es esto. Y aquí está, ¿no? Y esto nos llevamos de maravilla. Sí, ¿verdad? Y la feria, ¿cómo la vivís la feria? Muy bien. Bueno, Isabel, ¿a ti te gusta cantar un poquito? Que yo te he escuchado a ti alguna vez cantar, ¿eh? Nada más. Sí, la he escuchado yo. Luego cuando estés más animadilla, ¿eh? Luego vamos a cantar, ¿no? Un vinito. Ay, ay, luego nos animamos. Vamos a ver qué guapa que se han puesto, qué elegante. Viene la señora con un toque flamenco, con su flor, claro. Como está mandado, que está muy especial. Como habían mandado, han mandado a venir con flor, pues hay que ponérsela. Bueno, ¿qué le diría a la gente que van a venir a la feria? Que vienen muchos extranjeros, viene mucha gente, ¿qué le recomendarías? Que la disfruten, que la disfruten a tu pelo. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con este señor, que le vamos a pasar el micro para que nos diga algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a vivir la feria? La feria regulada, porque no viéis mucho a la feria ya. ¿Pero, un ratito, no? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Os gusta el Santos a menos, a ver, que es el día 11? El día 11 vendremos a ver patrón. ¿Pedirle al Santos, qué le pediría a usted a San Bernardo? Pero ese hombre está harto de edad ya. No paran de pedirle y ya está harto de edad. ¿Pero qué es la señora que le piden al Santos a San Bernardo? No, nada, que no dé salud y trabajo, que es lo que hace falta. ¿Qué es la salud de todo, verdad? Igualmente, igual. Salud y trabajo ya. Igual. Hombre, mira, aquí están nuestros amigos también, que los cogemos aquí, Infraganti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están viviendo la feria? Muy bien, aquí ha pasado un ratito con los amigos, que es el placer más grande de mi vida. Bueno, y es nuestro día, ¿no? De Marbella Cocina, de celebrar la feria, ¿no? Bueno, bien, eso es un placer muy grande para mí. Claro, aquí se conecta un poquito y vivimos los amigos. Todo no va a ser trabajar. Pues nada, feliz feria de esa vida. Igualmente. Bueno, que no hemos terminado la mesa, ¿eh? Que no hemos terminado, que no hemos terminado aquí de charlar. Yo creo que ya que había terminado. No, lo he terminado. Lo que pasa es que digo, voy a cogerlo, voy a cogerlo, que luego... Dejan coger infraganti, que ya así no pueden decir que no, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viendo la feria también ahí? Pues bien. Que usted ha vivido también en Marbella, la feria muchos años, ¿no? Sí, que yo en todos los años. ¿Ahora? Todos los años. Todos los años, hoy, no, eso todavía no he venido, pero empezamos de venir mañana o pasado. Bueno, el domingo y... Tiene muchos recuerdos y anécdotas de años pasados, si cuéntenos alguno. Yo qué sé, recuerda de Marbella, que hemos vivido aquí mucho tiempo, mis hermanos, todos, ahora viven, uno que murió, vive la familia aquí en Marbella y los demás viven en Benaví y yo iba a un San Pedro. Ahí está muy sepita, el Triángulo, ¿no? ¿Qué le llamamos ahora, no? El Triángulo, ya la Bermuda. Tiene el Triángulo, perdona, que lo paséis muy bien esta feria. Ese es igual, venga. Bueno, este señor que diga algo también, ¿no? Venga, diga algo aquí a los Marbellín. Bueno, bueno, estos son señores que han vivido intensamente toda su vida, de trabajo, también de fiesta, de amigos y de familia y tendré muy buenos recuerdos también. Sí, muy bien. De muchos años, ¿no? ¿Cómo que recuerda de la feria de hace años? ¿Qué recuerdos tiene esa feria? Era muy pequeñita ya la entrada de Marbella, los Olivos hace ya muchos años. Sí, sería Bolívar por el poli. No se ve, ¿no? La entrada de Marbella, Ander a la Feria, primero. Y la feria ya cambió, ya, de otra vez, el sitio, ¿no? Antes de haberse celebrado la feria. Justo de estar Pirulín, justo abajo, que ya no cabía Olivos ahí, era la primera que yo recuerdo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo ve ahora el cambio? ¿Echa más de menos esa feria de antes? Entonces, era más familiar, más... Ahora más... Pero ahora los tiempos cambian y hay que adaptarse, ¿no? Todo cambia. Pues nada, feliz feria. Igual, gracias. Y nos encanta hablar con los artistas, con todas las vivencias que tenéis, los artistas, usted sobre todo, que ha vivido de... Pues mira, yo empecé a los 16, estuve con Karina, he estado con Canario, estuve con Íberos, o sea que con mucha gente en los 60. Sí, con el que se va, me decía, Marisa... Marisa Medina y Alfonso estuve tocando en su boda, o sea que... Fíjate, bueno. Que ya han pasado muchos años. Oh, qué bonito. Así que nada. Bueno, es que dice que tuvo retuvo y que sí que esté todavía, pues que eso no se olvida. Bueno, yo hice arquitectura, dejé la música y ahora he vuelto y estamos haciendo aquí un grupo en Marbella. Sí, que un grupo, cuenablemente un grupo. Sí, estamos haciendo un grupo, sí, con el batería de los Diablos Rojos, que luego fueron los pasos, y luego estuvieron armas humildes y hay algunos madrileños que nos hemos venido aquí a retirar a Marbella y estamos aquí disfrutando. ¿Y dónde has actuado? ¿Dónde se puede ver? No, estamos todavía ensayando, todavía estamos... Sí, es que llevamos aquí cuatro meses todavía, o sea que estamos... ¿Oye, te escucharemos algún golpe de guitarra hoy o no? No, no, no he traído mi bajo. Bueno, y si luego lo animamos. Muy bien, vale, pues ha sido un placer. Venga, gracias, enhorabuena. Bueno, hablamos con el Presi Custodio, lo que ha llegado ahora es que no paramos, que no paramos. ¿Estamos todos los días compartiendo, o no, como podemos el tiempo? Sí, claro, trabajando y divirtiéndonos, como hoy en estas fechas, como en la Feria de San Bernabé. Cuéntame cómo se viven estos días. Pues mira, la verdad que estamos bastante liados, y yo, gracias a Dios, pues la Feria de Marbella tiene un auge... Está muy bien, tiene mucha vida, mucha alegría, y también, pues, estamos combinándolo con el trabajo y a través, pues, también con la asociación, pues, que hoy es nuestro día. Hoy vamos a hacer una comidita aquí con los socios para celebrar las fiestas del Día de San Bernabé. Además, que socios son ya familia, ¿no? Esto es una gran familia, porque os lo pasáis bien, trabajáis juntos, bueno... Pues sí, esto ya es una gran familia. La verdad que tenemos mucho contacto y cada vez, pues, amigo de los amigos, pues se van añadiendo, y entonces, pues, vamos siendo una gran familia. ¿Quizás ahora en verano lo tenéis más difícil porque hay algunos de los socios que trabajan, que no se pueden reunir puntualmente? ¿Quizás en verano es más difícil quizás reunirnos? Sí, como tú bien dices, es más difícil porque es que empezamos la temporada hostelera, ¿no? O la temporada veraniega. Entonces, pues claro, hay muchos de los compañeros que en estas fechas, pues, están más ausentes porque es más difícil coincidir con los días de descanso, pues, con los días de celebración o de reunión. Pero bueno, ya estamos acostumbrados tanto ellos como nosotros y todo pasa, ¿no? Ya vamos a aprovechar el verano, la temporada, y ya después... ¿Dan mensaje de feria para todo el mundo? Pues mira, pues, que disfrutéis mucho de la Feria de San Bernabé. La verdad que cada vez se le va nombrando más a nuestro patrón, que estábamos muy abandonados, era la Feria de Marbella, y a la vela por nuestro patrón San Bernabé. Que disfrutéis mucho la feria y nada, que la vida son tres días, sí, ya disfrutáis. Feliz feria, feliz feria, feliz feria. ¿Por qué son tus mujeres? ¿Por qué son tus mujeres? Ramos de rosas y de claveres. Córdoba, la Sultana, Sevilla, Doral, Guadalquiví, Oraleza, Almería, Granada, Mora y el Alba y sí. A en su bolivar, en Málaga, vea, en Costa del Sol, Cádiz la marinera, huelva el rocío y su devoción. Cádiz la marinera, huelva el rocío y su devoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!